de cigarrillo electrónico. La siguiente conferencia es Daño Molecular por Cigarrillo Electrónico a cargo de la doctora Alejandra Cañas Arboleda. La doctora Cañas es médico internista y neumóloga del Hospital Universitario San Ignacio y profesora titular de Pontificia Universidad Javeriana y coordinadora del Departamento de Medicina Interna. Bienvenida, doctora Cañas. Buenos días a todos. Agradezco su presencia hoy en mañana de sábado y empiezo por la declaración de mucho de lo que les voy a mostrar. Es un trabajo en equipo. Este es mi grupo de investigación que es liderado por una básica que es la doctora Adriana Rojas y yo como clínica y creo que estas sinergias de investigación traslacional pues son muy importantes basadas en resolver problemas clínicos desde las ciencias básicas y declaro que yo no soy ni bióloga, ni genetista y muchos de estos conceptos me han llevado meses e incluso años entenderlas pero creo que este es el valor del trabajo desde la investigación traslacional y por eso le agregué que es la visión de un clínico. No tengo ningún conflicto de interés para esta charla y no tengo ningún no trabajo con la industria tabacalera. De cigarrillo normal tenemos todos la evidencia y la contundencia que produce el daño el daño que produce esto entre que se hicieron las primeras asociaciones por Dolly Hill en 1950 en relación con cáncer de pulmón solo hasta 1994 por los toda la presión que hizo la sociedad de cirujanos de Estados Unidos se hicieron los pronunciamientos oficiales desde salud pública para su prohibición o su regulación que es el término que se debe utilizar. Yo espero que en parte con lo que les voy a mostrar hoy con la evidencia que hay podamos como sociedad pronunciarnos y que no tengan que pasar 50 años en nuestro país para poder regular el consumo de cigarrillo electrónico que es una pandemia. Nos lo decía ahorita el doctor Blanco el tema del consumo de tabaco en las Américas específicamente la prevalencia de tabaquismo viene bajando pero en el mundo el número de unidades de cigarrillos va en aumento y es porque la población mundial ha aumentado somos más en el mundo y la industria tabacalera que es la novena industria más rentable para invertir ha utilizado dos estrategias una estrategia es volcarse a los países donde no hay convenio marco antitabaco en especial el sureste asiático áfrica y el segundo elemento es que en este momento son los dueños de más del 50% de la industria del cigarrillo electrónico por eso siguen siendo tan rentables la pandemia del cigarrillo electrónico se ha ido metiendo poco a poco y la pandemia fue el tapete rojo para aumentar el consumo hay un subregistro enorme y como es una industria cuya manufactura no está regulada al menos en nuestro país pues si alguno quiere poner en el garaje de la casa una fábrica de cigarrillo electrónico lo puede hacer y esto hace que el estudio la regulación y tener datos exactos sea absolutamente difícil estos son algunos de los datos que tenemos para las Américas con un consumo que uno es en nuestra población joven no consumidora de tabaco o sea menores de 25 años y dos que ahorita el doctor Jiménez a quien tenemos el gusto de tener con nosotros nos va a hablar de si es o no una estrategia para cesación de tabaco que por ahí también se han metido pues los datos que tenemos no los sabemos con certeza esta es la encuesta del DANE del 2019 antes de pandemia 5% de consumo en menores de 25 años pero esto es un subregistro enorme y estos datos recién entregados al Ministerio de Ciencias donde uno de cada tres a uno de cada cuatro estudiantes universitarios han tenido consumo de cigarrillo electrónico o sus derivados con los múltiples nombres siendo puerta de consumo para otras sustancias y para aumentar el consumo de tabaco a nivel poblacional creo que todos de alguna manera tenemos una noción de que es un cigarrillo electrónico ya se se han denominado que vamos en la cuarta generación del cigarrillo electrónico y en general es un cartucho metálico cuya boquilla no está regulado el tamaño entonces la calada puede ser de todos los tamaños no se debería utilizar el término vapeador porque vapear es calentar el agua y esto no tiene nada de agua se debe utilizar más el término aerosol o sistemas eléctricos de liberación de nicotina pero tienen tantos nombres que eso también yo creo que es intencionado para enredarlos y para generar esa falsa sensación de seguridad que tienen los jóvenes en una comercialización que no tiene regulación en nuestro país los venden a menores de edad hay sistemas de estos de colección que tienen a los Avengers y eso hace que un joven de 14 años como va a percibir que algo que sabe a lima limón y tiene un Avengers pues puede producir daño este cartucho metálico tiene una batería con la cual se calienta el dispositivo a unas temperaturas no reguladas y tiene un cartucho en ese cartucho en el 95% de estos sistemas hay nicotina líquida y otras sustancias a las cuales ya me voy a referir saborizantes y en el cartucho también se pueden sumar otras sustancias como derivados del cannabis para hacer unas mezclas sin ningún control entrando un poco en materia de esta tarea que me puso la doctora Ledy de hablar de daño molecular estos son los compuestos de este aerosol y en los compuestos líquidos que se han descrito en el cigarrillo electrónico y que hemos tenido oportunidad de estudiar el solvente en el que se carga que es una base de plástico para que se pueda generar el aerosol en general traen propenil glicol y glicerol con estos derivados que están demostrados que son tóxicos para la salud humana los saborizantes hay más de 7000 saborizantes asociados a cigarrillo electrónico y esto vuelve una tarea titánica los estudios de cigarrillo electrónico estos saborizantes están hechos para la industria alimenticia o sea para saborizar una galleta o un chicle a fresita pero no para inhalarse y al inhalarse son altamente tóxicos e irritantes para la vía aérea y ven algunos de los compuestos pero si ustedes hacen la extracción química de un saborizante a canela o a creme brûlée los compuestos son diferentes ¿sí? y ahorita les voy a estudiar o mostrar un par de estudios donde de acuerdo al saborizante los efectos pueden potenciarse pero está demostrado que tiene efectos citotóxicos y genotóxicos a nivel pulmonar la nicotina que es el extracto líquido del tabaco no tiene regulación mientras un tabaco convencional tiene regulado el contenido de nicotina aquí se ha demostrado cartuchos y venden los Monster Inn donde hay 54 miligramos de nicotina en el cartucho y un joven o bueno una persona que consuma cigarrillo electrónico puede consumir eso en 3 o 4 horas y eso de lejos excede lo que contiene de nicotina un paquete de cigarrillos otro elemento es que estos cartuchos se han descrito casos de consumo accidental del cartucho por ejemplo por el hermanito menor donde el hermanito menor ha fallecido por el consumo masivo de nicotina y esto se asocia a convulsiones y acuérdense que la nicotina actúa en la zona dopaminérgica en los receptores alfa 4 beta 2 produciendo placer este consumo masivo de nicotina en un cerebro joven donde hay un desarrollo neuropsicológico que no se ha consolidado pues va a ser que su tolerancia a la frustración se vea afectada y que esto sea puerta de entrada para el consumo de otras sustancias psicoactivas y en relación con la estructura del componente está demostrado que contienen metales pesados plomo arsénico níquel que pues para todos es conocido que producen neurotoxicidad daño en el DNA y enfermedades pulmonares con este panorama pues se pregunta uno que si esto hace daño o no hace daño sí y creo que tantos mensajes confusos en una industria que tiene miles de millones de dólares para invertir en publicidad y en marketing pues lleva a que este mensaje confuso confuse confunde y vencerás dice el dicho en mi tierra a partir de aquí pues sabemos que hay unos mecanismos carcinogénicos por contaminantes del aire que producen estrés e inflamación y hay como dos fenómenos grandes en este daño el daño del DNA y todos los mecanismos epigenéticos el daño del DNA un ejemplo es la demostración del daño a nivel de mutaciones uno hace una secuenciación del material genético y mira si hay mutaciones específicamente en lo que trabajamos en mi grupo que es cáncer de pulmón este es el fenómeno que menos se ve y por eso en cáncer de pulmón si bien tenemos vías regulatorias como P53 que es como un gran controlador no tenemos mutaciones grandes que nos se asocien a cáncer de pulmón entonces nuestro mayor número de casos de cáncer de pulmón están en el brazo de la epigenética en mi grupo los estudiantes de biología me explican que la epigenética es la interpretación de la partitura de música uno puede interpretar la novena sinfonía de Beethoven de muchas maneras a nivel de música clásica a nivel de rock y hacer una composición de cómo se va a escuchar esa partitura entonces la epigenética en cáncer probablemente es lo que explica el mayor número de eventos que tenemos porque es el impacto ambiental y el impacto de nuestros hábitos en el material genético y específicamente en estos fue que estamos trabajando en daño de cigarrillo electrónico en sujetos mirando modificación de histonas alteración en ADN RNA y en la metilación del DNA este es un un paper inicial de nuestro grupo donde hicimos una búsqueda en la literatura de que había de alteración genética y epigenética y pues ahí pueden ver la magnitud de alteraciones que se producen a nivel de lesión de DNA alteración de histonas hipometilación alteración del ciclo circadiano pero la mayoría de estos estudios si no todos son en líneas celulares y en modelos murinos ya a partir de esta búsqueda que era un trabajo liderado por los estudiantes de pregrado del grupo para tener una publicación fue que empezamos a pensar en trabajar en seres humanos este es un estudio en ratones para mostrarles que los efectos de la menta y el mango son altamente tóxicos en el organismo con un consumo que quiero que hagan la reflexión el laboratorio de biología que hizo este estudio solo abría de lunes a viernes entonces a los ratoncitos solo los exponían al cigarrillo electrónico de lunes a viernes tres veces al día 20 minutos o sea mucho menos de lo que consume un ser humano y encontraron una cascada inflamatoria monumental a nivel de sistema cardíaco pulmonar colon y la mitad de los ratones estaban muertos a las 12 semanas y por eso suspendieron el estudio más tóxico el mango que la menta no siendo seguro la menta pero aquí les muestro ustedes ven las flechitas verdes son el mango y las naranjas son el sabor a menta como es diferente y por eso tan difícil estudiar a lo que me voy a referir estos siguientes minutos es específicamente a esta publicación que aprovecho que hay muchas personas de azoneumocito y la doctora Ledis este estudio tuvo financiación parcial de azoneumocito de la javeriana y del hospital san ignacio porque muchos desayos de estos son costosos y este estudio parte de esta hipótesis si el consumo de cigarrillos electrónicos en seres humanos era inocuo o no y queríamos ver el impacto biológico ya a nivel poblacional por lo que les decía ahorita que todo es en modelos celulares y modelos animales estos son los objetivos del estudio y pues creo que en la sala la mayoría somos clínicos y lo que queríamos mirar era en estos jóvenes la mayoría universitarios era así el impacto y la exposición a vapeadores a cigarrillo electrónico ocasionaba alteración genómica que en últimas se va a expresar como alteraciones en la replicación de las proteínas y esto se asocia con cáncer y ya les voy a mostrar qué experimentos se hicieron pensamos que conseguir los vapeadores iba a ser facilísimo que íbamos a salir al campus y mejor dicho nos iban a hacer fila para tomarles la sangre dos elementos ya hay una estigmatización de alguna manera del vapeador y ahí empezamos a tener dificultades para la muestra y el otro elemento es que la muestra empezó solo a ser de mujeres porque a los hombres les daba miedo que los chuzaran sí tengo la evidencia al respecto y empezó a desbalancearse la muestra y bueno ahí hicimos mil estrategias para terminar el reclutamiento los controles fueron vapeadores exclusivos o mixtos con tabaco fumadores exclusivos pesados para que tengan esto en cuenta en el análisis y los paríamos por sexo y edad variables demográficas que las tienen aquí anotadas y en esta muestra de sangre periférica se hacía un cultivo de los limpocitos para someterlos a unas pruebas de estrés que ya les voy a reportar entonces la genotoxicidad como tal está asociada estrechamente a la alteración genómica y este es un primer experimento las células de los linfocitos de los cultivos se les pone citosina B y esto replica la división celular todos aquí sentados están dividiendo sus células constantemente y el material que hay en el núcleo tiene que partirse equitativamente y formar estas células binucleadas que ven a este nivel y las dos tienen el núcleo que se ve más negrito compactado con el material genético que necesitamos por ejemplo para defendernos de una bacteria si ustedes empiezan a ver en las otras fotos empiezan a ver material por fuera de las células y esto es lo que se denomina micronúcleos o puentes intercitoplasmáticos donde esto indica que el material no se está dividiendo adecuadamente y está quedando por fuera de la célula esto es lo que se denomina la técnica de micronúcleos y esto está asociado a genotoxicidad si ustedes vean estos son a cada paciente una de las estudiantes de doctorado se sentaba en ciego sin saber de qué grupo era a mirar mil células en un microscopio electrónico y a contar los micronúcleos los hallazgos de esta primera prueba es que es estadísticamente significativo el aumento de micronúcleos y de genotoxicidad en los linfocitos de sangre periférica de los vapeadores si ven las gráficas que por tiempo no me voy a detener en cada una frente a controles el promedio de vapeador aquí era menor a seis meses y esto es más alto que en el grupo de fumadores exclusivos está asociado con el número de calados o sea hay una dependencia lineal de genotoxicidad en el grupo de mayor consumo había más genotoxicidad y el impacto en relación con los fumadores es menor o sea el grupo de fumadores que era pesado con consumo mayor a diez años es menor en este en este experimento que en el grupo de vapeadores se correlaciona con variables clínicas de mayor consumo de mayor concentración de nicotina y en relación con la metilación del DNA recordarles que el DNA viene compactado y hay unos elementos repetitivos que van a ser el 15 al 17 por ciento del DNA que es lo que le da estructura eso es lo que se llama la iguan la iguan normalmente está hipermetilado o sea no se expresa en el organismo si el organismo no quiere que algo se exprese y tenga replicación lo hipermetila como que le pone una coraza para que no se exprese en los vapeadores lo que encontramos es que había una hipometilación de la iguan de estos elementos repetitivos y transponibles y esto está asociado con todo esto con cáncer con enfermedades metabólicas con desórdenes genéticos y con autoinmunidad y que encontramos que los niveles de metilación en estos pacientes vapeadores había una pérdida de la hipermetilación de más del 50 por ciento en los vapeadores ¿sí? y esto que quiere decir que se hace una inserción de ese material transponible en los genes de una manera desordenada y por eso se han denominado genes saltarines y no sabe qué información está quitando y cómo se está haciendo la transcripción de las proteínas desordenando la expresión del material genético esto lo asociamos estadísticamente significativo con que no vapear es un factor protector para presentar bajos niveles de metilación de la igual lo cual es protector para el organismo y si el dispositivo va cargado de nicotina esto incrementa cuatro veces la posibilidad de presentar bajos niveles de metilación en conclusión que encontramos en el estudio que los pacientes que consumen cigarrillo electrónico los sujetos de investigación tienen un aumento en los niveles de genotoxicidad producto del uso de estos dispositivos y se induce una pérdida de la hipermetilación de los elementos de la igual claramente el estudio tiene limitaciones quisiéramos una corte mucho más grande pero repito estos experimentos son muy costosos desde lo técnico pero esto es una evidencia en los pacientes colombianos en sujetos de investigación en seres humanos jóvenes donde hay daño genotóxico por el cigarrillo electrónico nosotros si esperaríamos como grupo no tener que pasar otros 50 años donde una corte clínica va a expresar cáncer aunque esto es un juicio yo percibo que el daño es mayor y más acelerado y espero equivocarme rotundamente porque vamos a tener una corte de personas muy jóvenes con cáncer y con unas enfermedades como el EVALI que me voy a referir a él ahorita brevemente con daño pulmonar porque uno con cigarrillo normal nunca ha visto una enfermedad intersticial tan severa como la que se ha descrito con cigarrillo electrónico pero esto quien quiera leer el estudio pues está disponible y recién publicado y a qué nos estamos moviendo en esta segunda fase del estudio que ya está corriendo es a mirar desregulación transcripcional o sea mirar los genes involucrados en procesos tumorales ya tenemos las secuenciaciones y se están haciendo los análisis para tener más evidencia de las implicaciones en salud derivado del cigarrillo electrónico ya para ir cerrando esto tiene evidencia clínica opacada por el COVID toda la pandemia y la alerta roja que declaró Canadá y el FDA con el EVALI con daño y muerte en más de 2.000 jóvenes los efectos cardiovasculares que produce el cigarrillo electrónico en la salud quemaduras intoxicaciones agudas por él y un tema súper importante y es que está demostrada la exposición a segunda mano por cigarrillo electrónico y por eso por ejemplo mi universidad declaró el campus libre de cigarrillo electrónico porque dado que no hay una regulación por el convenio marco antitabaco pues las entidades privadas pueden hacer declaraciones porque si yo prendo aquí un cigarrillo electrónico pues todos vamos a consumir ese aerosol entonces ya para cerrar quisiera que se llevaran con toda la contundencia el conocimiento de que los efectos genotóxicos y dañinos del cigarrillo electrónico son una realidad y están bien documentados en seres humanos que tenemos una obligación como personal sanitario y sociedad científica para hacer prevención y educación en especial a la población joven no fumadora dada su baja percepción de riesgo y estamos en deuda de generar políticas públicas de regulación del consumo de estos cigarrillos aquí están si alguien quiere escanear el código ahí encuentran el artículo y toda la información del grupo de investigación hemos hecho muchas campañas de divulgación pero claramente nuestros recursos son mucho más limitados en relación a la industria pero si cada uno siembra una cotica educa educa a la familia educa al entorno creo que la batalla no está perdida y bueno con esto cierro y les agradezco mucho su presencia aplausos 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 y les agradezco